Entrevista a William Thetworth para la revista New Realities, por James Bollen, abril de 1984. Acerca de esta entrevista. Una conversación franca y exclusiva con una de las dos personalidades ocultas detrás de la manifestación de uno de los sistemas de pensamiento espiritual más enigmáticos y profundos del siglo, Un Curso de Milagros. El doctor Thetworth, que alguna vez fue un agnóstico confeso, ahora habla abiertamente sobre su papel secreto en la escritura del curso y cómo le afectó personalmente a él y a su trabajo en psicología, así como sobre las prestigiosas posiciones que ocupó como profesor de psicología médica en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia y como director del Departamento de Psicología en el Hospital Presbiteriano de la Ciudad de Nueva York. Como una de las dos personas responsables de escribir un curso de milagros, ¿cuál ha sido el impacto de este en su vida? Ha cambiado mi vida totalmente. Recuerdo que escribí los primeros 50 principios de los milagros que pasaron por Helen Shuckman en el otoño de 1965 y me di cuenta de que si este material era cierto, entonces absolutamente todo lo que yo creía tendría que ser cuestionado, que tendría que reconstruir todo mi sistema de creencias. En ese momento, sin embargo, pensé que eso sería imposible. No sabía cómo podía hacerlo. Sin embargo, sentí que era un requisito, ya que el material que llegó a través de Helen en la fase inicial parecía muy auténtico y genuino. Me dejó en un estado de shock por un breve periodo, preguntándome cómo sería posible hacer un cambio tan abrupto en mi percepción de la vida y del mundo. Más adelante me di cuenta de que Dios es misericordioso y no nos pide que hagamos cambios tan abruptamente, que habría tiempo adecuado para gradualmente comenzar a cambiar mi percepción. Creo que lo importante era mi voluntad de cambiar, no el dominio del material. Y por supuesto, me mudé del centro de Manhattan, donde había vivido durante 23 años, a Tiburón, California, algo que pensé que nunca ocurriría. Me había asentado en mi rutina como neoyorquino y sentía que la Gran Manzana era el centro del universo y el lugar al que pertenecía. Ese movimiento fue probablemente el mayor choque cultural que he experimentado en mi vida, haciendo una transición abrupta de la agitada vida en la ciudad de Nueva York a la tranquilidad de Tiburón. Eventualmente también dejé la enseñanza. Primero, al retirarme de mi cargo como director del Departamento de Psicología en el Hospital Presbiteriano del Columbia Presbiterian Medical Center. Y varios años después, al retirarme de mi cargo como profesor de psicología médica en el College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia. ¿Fue esto para dedicarle tiempo completo al curso o para perseguir otros intereses? Creo que fue una combinación. Después de 20 años en Columbia, sentí que era hora de dejar la enseñanza. Parecía natural irse cuando se publicó el curso. ¿Cuál fue exactamente tu papel en el proceso de escritura del curso? ¿También escuchaste una voz? Tanto Helen como yo sabíamos desde el principio que se trataba de una tarea de colaboración, aunque no oía una voz. Mientras Helen escuchaba el dictado interior, era incapaz de transcribir el material directamente ella misma, ya que encontraba el contenido del curso demasiado amenazante. Mi papel era ofrecerle el apoyo y la tranquilidad que necesitaba cada día para que ella continuara transcribiendo en su libreta de apuntes. Ella me leía el material y yo lo escribía directamente de su dictado. Ya que el curso cuestionaba tus propias creencias y sistema de pensamiento, ¿por qué no lo rechazaste y lo tiraste? Bueno, mi intelecto se reveló a veces, pero yo era el que había pedido la otra manera, una mejor manera con respecto al contexto profesional extremadamente estresante en el que Helen y yo tratábamos de funcionar. Cuando el material de un curso de milagros comenzó a llegar, era obvio, para mí, que esta era la respuesta a mi pregunta, muy claramente la respuesta. Así que rechazarla o incluso ignorarla nunca fue siquiera considerado. ¿Qué fue lo que específicamente te hizo ver que esta era tu respuesta? Tal vez el hecho de que hubiera sido tan diferente del modo en que yo había estado operando a lo largo de mi vida, pero la autenticidad del material, más que nada, me impresionó. Sabía que Helen no se lo había inventado, ni siquiera con su fértil imaginación. ¿La autenticidad? Bueno, el material era algo que trascendía cualquier cosa que cualquiera de nosotros pueda concebir. Y como el contenido era bastante ajeno a nuestros antecedentes, intereses y formación, era obvio para mí que provenía de una fuente inspirada. La calidad del material era muy convincente, y su belleza poética se sumó a su impacto. Parece bastante inusual que alguien como tú, un psicólogo establecido con dos posiciones muy prestigiosas, incluso considere la posibilidad de adoptar tal material, teniendo en cuenta la formación y los rígidos principios dentro de la enseñanza que sin duda suscribía y se adhería. Creo que si no hubiera sido por muchas de las extraordinarias experiencias que ocurrieron durante el verano de 1965, ni Helen ni yo hubiéramos estado dispuestos a aceptar el material que ella escribió. Ya se han relatado algunas de esas experiencias en el nuevo libro de Robert Scotch, Journey Without Distance, Viajes sin Distancia, la historia detrás de un curso de milagros. Sin embargo, nuestra experiencia en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, no fue reportada en New Realities. Tal vez, tanto como cualquier otra cosa, esta serie de eventos cristalizó toda la nueva dirección que tomaríamos. ¿El evento de la clínica Mayo tuvo lugar en septiembre y no comenzó el curso al siguiente mes, en octubre? Sí. En esa época me pidieron que fuera a la clínica Mayo y averiguara por qué ganaban dinero en sus operaciones de servicios psicológicos, mientras que en Columbia Presbyterian parecía que siempre estábamos perdiendo dinero. Pensé que sabía la respuesta a esa pregunta, porque veíamos principalmente a pacientes de la clínica que no podían pagar honorarios, y los pacientes de la clínica Mayo eran de clase media o alta, y podían pagar. Sin embargo, me parecía que era un viaje importante y le pedía a Helen que me acompañara. Justo antes de despegar, creo que fue la noche anterior, Helen tuvo una imagen muy vívida de una iglesia, que me describió con gran detalle. Incluso hizo un bosquejo de ella. Era una iglesia antigua, con varios torreones y torretas. Pensó que probablemente era una iglesia luterana. Helen estaba convencida de que, de alguna manera, veríamos esa iglesia desde la ventana del avión cuando estuviéramos a punto de aterrizar en Rochester. Eso, por supuesto, parecía poco probable, ya que los aeropuertos que conozco no se construyen cerca de las iglesias. De todos modos, mantuvimos nuestra atención muy centrada en las ventanas durante el aterrizaje, y para gran decepción y angustia de Helen, no vimos ninguna iglesia. De hecho, Helen estaba tan disgustada por no haber encontrado su iglesia que no tenía muchas esperanzas de cumplir con nuestro asunto al día siguiente, a menos que, de alguna manera, pudiera tranquilizarse. Le sugerí desesperadamente a Helen que contratáramos un taxi para ver si podíamos encontrar su iglesia en algún lugar del área metropolitana de Rochester. Así que Helen y yo fuimos a cazar iglesias. Al principio, pensamos que nos limitaríamos a las iglesias luteranas. Creo que había dos de esas, y ninguna era remotamente como la imagen de Helen. Entonces, decidimos que veríamos todas las otras iglesias mientras estábamos allí. Creo que había 27 en total, en los alrededores de Rochester, y ninguna de ellas se parecía a la imagen de Helen. Obviamente, ella estaba destrozada, pero nos preparamos para los asuntos del día siguiente. Al día siguiente de haber completado con éxito nuestro trabajo, Helen y yo nos preparamos para salir de nuestro hotel. Bajé al vestíbulo para esperarla con el equipaje, y al ver un puesto de revistas decidí comprar un periódico. En vez de eso, vi un pequeño folleto titulado La Historia de la Clínica Mayo. Pensando que sería agradable tener un recuerdo de nuestra visita, lo compré por un dólar. Mientras ojeaba rápidamente, vi una foto de la antigua iglesia de Helen, exactamente como ella la había descrito con todos los torreones y torretas. Incluso era una iglesia luterana. El único problema era que había sido destruida, y la Clínica Mayo fue construida en el antiguo emplazamiento de esta iglesia luterana. Fue un momento muy dramático, y estaba ansioso por compartirlo con Helen. Cuando ella bajó, le dije rápidamente, ¡Helen, después de todo no estabas loca! Tu iglesia estaba allí, pero ya no está. Cuando pensabas que la mirabas desde un avión, mirabas hacia atrás a través del tiempo. Helen mostró una mezcla peculiar de emociones. Por un lado, el alivio de que no estaba totalmente loca, y por otro lado, era claro que estaba haciendo algo que ella consideraba altamente paranormal, y esta era una área que la hacía sentirse muy incómoda. De regreso a Nueva York, tuvimos que cambiar de avión en Chicago. Mientras estábamos sentados en la sala de espera, Helen espiaba a una joven en un rincón leyendo una revista y con apariencia poco feliz, tal como la gente frecuentemente adopta cuando están esperando aviones en los aeropuertos. Me sorprendió cuando Helen me dijo, Mira esa joven de allí, está en serios problemas. Helen insistió en que fuera a hablar con esta mujer. Resultó que la mujer, cuyo nombre era Charlotte, nunca había estado antes en un avión. Estaba volando en Ozark Airlines de Chicago, camino a Nueva York, y estaba en estado de pánico. No sabía nada de Nueva York. Más tarde nos enteramos de que dejaba a su marido y a sus dos hijos pequeños, y que estaba en un estado de gran angustia. Charlotte tenía asiento en el mismo avión que nosotros. Durante el vuelo, nos sentamos uno a cada lado de ella, sosteniendo su mano y tratando de calmarla y tranquilizarla. Le preguntamos dónde se iba a quedar en Nueva York, ya que no conocía a nadie. Ella dijo que ya que era luterana, pensó que se pondría en contacto con una iglesia luterana, y que de alguna manera encontrarían un lugar para ella en la ciudad. Fue en este punto cuando Helen y yo intercambiamos miradas. El mensaje estaba claro para ambos. Helen oyó su voz interior diciendo, Y esta es mi verdadera iglesia. Ayudando a tu hermano que está en necesidad. No el edificio que viste antes. La autoridad de esta voz interior se hizo cada vez más familiar para ambos cuando el curso comenzó unas semanas después en octubre. Debe haber sido un tanto difícil durante ese periodo, viviendo una vida dual, y recibir y lidiar con el material de los milagros que llegaba, y continuar con su vida académica normal. Sí, en cierto modo fue como vivir en dos mundos diferentes. Mis sentimientos eran tan complejos que es difícil decirlo de forma sencilla. Obviamente, Helen no se había vuelto loca ni había perdido la cabeza. El material tenía sentido, pero había una sensación de que nos habíamos metido en algo que estaba muy por encima de nuestras posibilidades, y para lo cual no estábamos preparados. Naturalmente, no discutimos esto con nuestros colegas, y ninguno de nuestros asociados profesionales era consciente de que esto estaba ocurriendo como una dimensión adicional en la vida de Helen y en la mía. Al mismo tiempo, no pudimos separar completamente el curso de nuestras responsabilidades académicas, y gran parte del mecanografiado del material tuvo lugar en el centro médico. Helen me dictó sus notas durante nuestra hora de almuerzo o en momentos extraños, pero esto no interrumpió el flujo de nuestros compromisos profesionales, que incluían dar conferencias, escribir becas de investigación y trabajos para la publicación, así como una multitud de tareas administrativas. Todas esas cosas que forman parte de una vida profesional muy ocupada. Así que la experiencia que sufrimos durante ese periodo fue ciertamente muy inusual. ¿No hubo momentos en los que Helen pensara seriamente ver a un psiquiatra o psicólogo sobre esto? ¿O tal vez consideró la posibilidad de obtener algún medicamento que le quitara la voz que le dictaba? No era una voz en ese sentido. Helen no estaba perseguida por voces. Era un sentido muy específico de comunicación canalizada que le llegaba de vez en cuando. Ella se daba cuenta de que había material para ser transcrito y podía hacerlo cuando ella lo eligiera. No hubo presión para que dejara de hacer nada para tomar notas. Más bien, el material estaba allí casi como si hubiera sido pregrabado y estuviera esperando su atención. Se le presentó en una parte muy separada y distinta de su mente. No la experimentó en absoluto como una voz externa. Sin embargo, dada la naturaleza de alguien que escucha una voz en el sentido psicoterapéutico tradicional, ¿cuál crees que habría sido el diagnóstico o pronóstico de Helen sin entender la dinámica involucrada? Creo que las personas que hacen cosas inusuales de ese tipo son probablemente consideradas algo disociadas o posiblemente esquizofrénicas. Sin embargo, el hecho de que la capacidad de Helen para funcionar como psicóloga no se hubiera visto afectada de ninguna manera durante este periodo era una clara indicación de que no sufría de un sistema delirante. En todo caso, yo diría que su capacidad para funcionar profesionalmente mejoró a medida que continuamos con este trabajo. Durante el tiempo que estuvimos trabajando en el curso, pareció que realmente incrementamos nuestra productividad y calidad profesional. Una confirmación de esto es que cuando terminamos el manuscrito, ambos obtuvimos la titularidad como profesores. Helen parecía tener mucha más dificultad para aceptar el material del curso que tú. ¿Había algún tipo de trasfondo espiritual o religioso en su vida o cualquier otra cosa que hiciera esto así? Bueno, ciertamente no fue debido a ningún antecedente religioso temprano en mi caso. Yo había ido a la Escuela Dominical de Ciencia Cristiana hasta los siete años, cuando mi hermana murió repentinamente y mis padres perdieron interés en toda religión. Más tarde, en mi juventud, asistí a varias iglesias protestantes, pero para cuando comencé mi trabajo de posgrado en la Universidad de Chicago, ciertamente había abandonado cualquier interés en la religión. Además, recuerdo que la Universidad de Chicago era descrita a menudo como una universidad bautista, donde los profesores ateos enseñaban a estudiantes judíos la filosofía tomista. Con ese tipo de trasfondo, creo que es evidente que cualquier creencia religiosa que pudiera haber tenido simplemente se había vuelto más confusa. ¿Cuál dirías que era tu punto de vista filosófico o espiritual en esa época? Me describiría a mí mismo como un agnóstico. Realmente no me preocupaba si la realidad espiritual era un hecho o no. Freud consideraba la religión como una ilusión, y creo que muchos de los estudiantes de posgrado y profesores a los que me asociaba en ese momento veían la religión como algo que carecía de respetabilidad intelectual. Dadas tus perspectivas agnósticas en ese momento, ¿hubo algo en lo que estuvieras involucrado que pudiera haber preparado el escenario para que fuera el catalizador de un curso de milagros? No como tal, aunque yo fui uno de los primeros estudiantes de posgrado de Carl Rogers después de que él llegara a la Universidad de Chicago en 1945. Él enseñaba que el respeto positivo incondicional era un prerequisito esencial para los terapeutas centrados en el cliente. Ahora me doy cuenta de que lo que Rogers estaba enfatizando era que la aceptación total en nuestras relaciones significaba expresar el amor perfecto. Aunque reconocía lo lejos que estaba de poder practicar este concepto en mi vida, llegué a apreciar su contribución a mi propio desarrollo espiritual. En realidad siempre pensé que una autoridad superior debía haber hecho trampa al elegir a Helen y a mí para esta misión. Cuando Helen le preguntó a la voz por qué fue elegida para este papel, la respuesta que recibió fue obviamente eres la persona adecuada porque lo estás haciendo. Lo que es tan curioso es que ambos, Helen la atea y Bill el agnóstico, aceptaran la idea de hacer algo así. ¿Cómo puedes reconciliar eso? Seguramente algo debe haber sido el detonante dentro de ti. Durante ese verano de 1965 tuvimos muchas experiencias que sacudieron mi sistema de creencias y me hicieron ser mucho más abierto a la posibilidad de intervención divina. Para cuando el curso comenzó, yo diría que ya no era realmente un agnóstico. Helen, sin embargo, tuvo grandes dificultades con el curso en cuanto a sus propias creencias personales. Continuaba preguntándose lo que le estaba sucediendo durante todo el tiempo que estuvo transcribiendo el curso y no estoy seguro de que fuera capaz de reconciliar lo que estaba haciendo con lo que era. Es interesante que a menudo utilizas la palabra asignación con respecto a tu participación y la de Helen en el curso. ¿Por qué? Bueno, los eventos que experimentamos hasta el dictado del curso nos parecieron como preparación para una tarea que de alguna manera, en algún lugar, habíamos acordado hacer juntos. En cierto sentido, cumplíamos nuestra función. Los eventos a los que te refieres como anteriores al dictado del curso por Helen involucraron un número de experiencias psíquicas y místicas que ella tuvo. ¿Recuerdas haber tenido experiencias similares? Sí, pero nunca fueron tan dramáticas como los de Helen. Sin embargo, una que tuvo un efecto muy profundo en mí ocurrió el domingo de Pascua de 1970. Yo había aceptado llevar a Jan, una artista anciana, a cenar en Greenwich Village con otros amigos artistas. Era un día de invierno muy frío y tormentoso, con vientos fuertes, inusual en esa época del año. Al no tener coche, me di cuenta de que iba a tener muchos problemas para tomar un taxi, así que medité brevemente sobre qué hacer. Recibí un mensaje claro de que tenía que ir a la esquina de la calle 78 y la quinta avenida, cerca de donde vivía, exactamente a las 3.15, y el problema sería resuelto. Tenía una enorme resistencia a hacer esto, pero me puse mi equipo para tiempo de tormenta, de todos modos, caminé hacia la esquina e intenté llamar a un taxi. Dado que competía con todos los porteros de la quinta avenida, parecía completamente inútil. Entonces, por un momento cerré los ojos y dejé de pensar en mis preocupaciones, diciéndome, gracias padre, ya está hecho. Y por un instante creí sinceramente eso. Cuando abrí los ojos, una limusina conducida por un chofer se detuvo frente a mí en la esquina y el conductor bajó la ventana y preguntó, ¿puedo ayudarle, señor? Esto, como cualquiera que haya estado en Nueva York o vivido allí lo sabe, era un hecho altamente improbable. Me sentí muy tentado de preguntarle por qué había parado para mí y entonces me di cuenta de que esta sería una pregunta inapropiada. Simplemente aceptaría este regalo. Entré y fuimos a la casa de Jan y la recogimos. Estaba absolutamente emocionada de que yo hubiera venido a recogerla en una limusina. Lo interesante también es que no hablé con el conductor sobre los honorarios. Simplemente me llevó sin ninguna pregunta. Y cuando llegamos a nuestro destino le pregunté cuánto era y dijo algo ridículo, algo así como cinco dólares. Creo que le di varias veces esa cantidad con enorme gratitud y alivio. ¿Qué otras experiencias? Mientras estábamos en el proceso de transcribir el material del curso, oré para que pudiéramos encontrarnos con un maestro vivo, alguien que personificara estas enseñanzas en su propia vida. Alrededor de este tiempo, un sacerdote amigo, el padre Michael, me contó acerca de la madre Teresa de la India. Impresionado, conseguí un ejemplar del libro de Malcolm Muyardrich, Something Beautiful for God, Algo Bello para Dios. El primer libro que describe el asombroso trabajo de sanación de la madre Teresa con los más pobres entre los pobres. Poco después de leer el libro, el padre Michael me informó que la madre Teresa estaba en ese momento en Nueva York. Ella había establecido recientemente un centro en Nueva York para su orden en el sur del Bronx. En ese momento el peor en crímenes de las áreas pobres en Nueva York y se le había pedido que ayudara a facilitar algunos de sus arreglos locales. Nos invitó a Helen y a mí a visitarla en el Bronx. Inicialmente me sentí aprehensivo de que mis oraciones me respondieran, ya que no estaba seguro de estar dispuesto a encontrarme con un santo vivo. Sin embargo, cuando esta pequeña mujer gentilmente nos recibió con las palmas extendidas, sentía una sensación de alivio casi instantánea. Parecía como si siempre la hubiera conocido. Completamente desinteresada y sin pretensiones, irradiaba la alegría del compromiso espiritual total. Más tarde, cuando se volvió hacia mí y me dijo, doctor, ¿no le gustaría venir a la India? ¿Hay tanto que podría hacer para ayudar a los pobres? Sentí un impulso casi irresistible de responder sí. Me he reunido con la madre Teresa en varias ocasiones desde entonces, incluyendo una visita que hizo con el padre Michael a nuestras oficinas en el centro médico el año anterior a la jubilación de Helen. Para mí, su vida es una demostración de la importancia de la dedicación total y la consistencia completa en el camino espiritual. Nuestras oraciones son respondidas, aunque frecuentemente de las maneras más inesperadas. Se ha especulado con que tú y Helen editaron el curso. ¿Eso es verdad? No. Ten en cuenta que al principio no sabíamos exactamente lo que estaba pasando, así que hicimos preguntas de carácter personal y registramos las respuestas que Helen recibía. Escribía estas respuestas como parte del proceso continuo, sin distinguirlas del dictado interno que Helen estaba grabando en su cuaderno de taquigrafía. Más tarde, cuando nos dimos cuenta de que este material obviamente no formaba parte del curso mismo, lo eliminamos. Es cierto que en el texto se han editado los títulos de mayúsculas y minúsculas, puntuación, párrafos y secciones. Sin embargo, estos cambios fueron menores y el libro de ejercicios y el manual para el maestro también aparecen exactamente tal como fueron bajados por Helen. ¿Podrías darnos un ejemplo del material personal que borraron? Ah, había preguntas como ¿hay algo que deberíamos hacer para aumentar nuestra habilidad para meditar mejor? También hubo algún comentario sobre teorías psicológicas que se introdujeron como una digresión intelectual al principio que no tenía nada que ver con el propio curso. Brevemente, ¿cuál crees que es el propósito del curso? Ayudarnos a cambiar nuestras mentes acerca de quiénes somos y qué es Dios y ayudarnos a dejar ir, a través del perdón, nuestra creencia en la realidad de nuestra separación de Dios. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás es realmente la enseñanza fundamental del curso. El curso nos enseña cómo conocernos a nosotros mismos y cómo desaprender todas aquellas cosas que interfieren con nuestro reconocimiento de quiénes somos y siempre hemos sido. ¿Por qué crees que se llama un curso de milagros? ¿Por qué no un curso de amor, perdón o verdad? Creo que esto fue por una buena razón. Nos dimos cuenta más tarde. Recuerdo, sin embargo, cuando Helen me llamó a aquella noche memorable y dijo que una voz interior le dictaba lo que seguía repitiendo. Este es un curso de milagros, por favor, toma notas. En aquel momento no respondí positivamente a ese título. Sin embargo, cuando uno entra en el curso y luego en la definición de lo que es un milagro tiene sentido. De hecho, es el único nombre apropiado para el curso. ¿Y un milagro es? Creo que un milagro es el amor que sostiene al universo. Es el cambio en la percepción que elimina las barreras u obstáculos a nuestra conciencia de la presencia del amor en nuestras vidas. El curso también nos dice que no hay orden de dificultad en los milagros. Uno no es más difícil que otro, ya que la expresión del amor es siempre máxima. ¿Cuál fue tu reacción como psicólogo cuando el curso te presentó el concepto de que solo hay dos emociones? Amor y miedo. Recuerdo que escribí muy claramente esa sección donde dice solo tienes dos emociones, miedo y amor. Una la hiciste tú y la otra te fue dada. Y recuerdo haber pensado que ese concepto realmente se ocupaba de todo el problema psicológico de los diferentes estados emocionales. Y es verdad, por ejemplo, que la ira es simplemente una expresión de miedo en acción. No puedo enojarme a menos que me sienta amenazado de alguna manera, lo que significa que tengo miedo. El amor es en realidad la única otra emoción que existe y simplificaba mucho las cosas para reconocer esto como un hecho. ¿Y qué es el amor según su definición, el tipo de amor al que se refiere aquí? Muy sencillamente, el amor es la ausencia de miedo. También podría decirse que el miedo es la ausencia de amor. El amor y el miedo no pueden coexistir al mismo tiempo, aunque la mayoría de nosotros intenta vivir como si fuera posible. Tratamos de equilibrar un poco de miedo con un poco de amor y creemos saber la diferencia. Sin embargo, cuando dejamos ir al miedo por un instante, el amor está automáticamente allí. No es algo que tengamos que descubrir o buscar. El amor simplemente es. Es muy parecido al sol que se esconde entre las nubes en un día de niebla. Aunque no podemos ver el sol, sabemos que está ahí. En el momento en que la niebla se levanta, lo podemos ver. Tal es el caso para nosotros también, cuando podemos detener nuestros temerosos pensamientos y podemos aceptar el amor y la luz que siempre están ahí. Eso implica bastante confianza en que siempre está ahí. Sin embargo, parece que a menudo nos llevan a un lugar, casi un precipicio, y nos piden que saltemos, con fe en que todavía está ahí. Eso es realmente difícil de hacer o de reunir la confianza para hacerlo. Me refiero con frecuencia a eso en mi propia vida como asumir un riesgo celestial. Cuando estamos ahí fuera caminando la tabla sin saber lo que va a pasar después. Pero, ¿de qué otra manera podemos aumentar nuestra conciencia de nuestro potencial dado por Dios si no nos zambullimos en lo desconocido? Creo que todos nosotros tenemos que estar por lo menos parcialmente dispuestos a intentar averiguar si hay una forma diferente y mejor de vivir. De lo contrario, simplemente perseveraremos en los mismos viejos patrones de nuestras vidas. El curso también distingue entre el ego y el ser en términos diferentes a los convencionales. ¿Cuál fue tu reacción a esto como psicólogo? El término ego tal como se usa en el curso se refiere a nuestra superficie o falso yo que se identifica con el cuerpo como su forma externa de expresión. Esta identificación ego-cuerpo es el yo que hemos construido en contraste con el yo espiritual que Dios comparte con nosotros. El ego es realmente nuestra creencia en un yo separado de Dios. La proyección de este pensamiento de separación da lugar a un mundo de formas. El ego cree que este mundo fenoménico existe independientemente aunque no tiene existencia aparte de la mente dividida que lo proyectó. Uno de los conceptos más provocadores que presenta el curso es que este mundo es ilusorio no real y que Dios no está realmente presente en él. Que Dios solo se preocupa por nosotros no por nuestras cosas y somos nosotros los que las valoramos no Dios. Es un concepto muy difícil de entender y manejar ¿no? Sí, por supuesto. Es un reto y un problema para todos nosotros. Pero como sabes muchos físicos del siglo XX han escrito extensamente sobre las implicaciones de la mecánica cuántica para el misticismo y el pensamiento místico Ken Wilber ha editado recientemente un libro titulado Quantum Questions Preguntas cuánticas que trata sobre el tema de la realidad física y las experiencias místicas en los escritos de Einstein Heisenberg Eddington Schrödinger y varios físicos ganadores del premio Nobel. Wilber señala que todos estos científicos notables desarrollaron una visión trascendental o mística del mundo. Aunque la física moderna no prueba que el misticismo sea cierto sí quita cualquier bloqueo teórico importante a la posibilidad de la realidad espiritual. En efecto el universo material sólido se ha disuelto en una serie de ecuaciones matemáticas abstractas. El punto aquí es que muchos físicos ven el mundo material de la misma forma en que el curso lo ve que es un mundo ilusorio porque la materia física ya no es comprensible en términos de nuestra conciencia sensorial. De alguna manera estamos percibiendo algo que no está allí y es nuestra percepción de él lo que le da realidad. La pregunta es entonces ¿cuál es la naturaleza del poder sustentador que subyace detrás de todas las formas? El énfasis del curso en cambiar la percepción se aplica a todo en nuestras vidas no sólo al universo externo y más particularmente a nuestras relaciones es decir la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a los demás a medida que cambiamos esta percepción o más bien a medida que cambiamos nuestras actitudes yendo del miedo al amor de la culpabilidad a la aceptación total entonces lo que vemos como un universo limitado y acotado también cambia cualquier cosa que es perecedera es vista como una ilusión y cualquier cosa que es eterna es conocimiento verdadero y viene de Dios que es la meta del curso entonces es permitirnos cambiar nuestra percepción al punto donde Dios puede llevarnos al reino del conocimiento su propósito inmediato es ayudarnos a eliminar los obstáculos a nuestra conciencia de la presencia del amor en nuestras vidas cotidianas que es de lo que se trata el milagro cuando comenzamos a reconocer y a aceptar la presencia del amor de Dios en nuestras vidas muchas de estas otras preguntas que planteamos simplemente desaparecen ya no parecen más relevantes porque son preguntas que el ego plantea basándose en la percepción de un universo limitado y acotado otro concepto difícil de abordar en el curso es que cuando reconocemos las ilusiones por lo que son podemos reírnos de ellas bueno ciertamente las crisis emocionales son muy reales y no son muy divertidas para la mayoría de las personas como la muerte el dolor el sufrimiento el hambre etcétera ¿cómo se enfrenta esto? el curso sugiere que nos olvidamos de reír en el momento en que empezamos a creer que las ilusiones son reales tal vez una manera de encontrar el camino de regreso a nuestra verdadera naturaleza es comenzar a reírse de la insensatez de muchas de nuestras creencias Norman Cousins ya ha demostrado la importancia de la risa en el proceso de curación por ejemplo para ayudar a cualquiera ya sea en la psicoterapia o en la vida cotidiana no creo que haya que identificarse con el problema lo que debemos hacer es identificarnos con la respuesta puesto que cualquier problema es siempre una forma de miedo culpa o separación nuestra responsabilidad es identificarnos con la única respuesta que funciona al ofrecer el amor de Dios en cualquier forma apropiada estamos ofreciendo la única respuesta que es posible dentro de este mundo esto no implica ciertamente una falta de compasión al contrario si me identifico con el problema que tienes o que cualquier otra persona tiene simplemente significa que yo también sufriré y cuando me uno a ti en el sufrimiento nadie gana sino que ambos perdemos al reforzar el problema el curso dice que todos nuestros problemas provienen de la creencia de que estamos separados de Dios y la única salida es extender el milagro del amor que es nuestra herencia natural algunas de las personas que comienzan a estudiar el curso inicialmente están decepcionadas porque no trata específicamente con algunas cuestiones personales y vitales como el sexo porque no lo hace como todos ustedes saben el enfoque real del curso está en el entrenamiento mental su énfasis está en el desarrollo espiritual más que en reforzar nuestra identificación ego cuerpo pero no hay nada en el curso que prohíba el sexo lo que sí dice es que el cuerpo es un vehículo neutral para la comunicación del amor lo que creo que el curso está tratando de subrayar es que la unión física nunca puede resolver el problema de nuestro sentido de separación de Dios solo puede ser un sustituto de nuestro intento de unión con Dios por eso la gratificación física como meta en una relación nunca es duradera y no es nunca una solución permanente para unificar a los individuos y eso también es verdad de muchos otros impulsos físicos y emocionales que tenemos que provienen del ego cosas que hacemos para tratar de unirnos permanentemente con otros lo que siempre resulta en fracaso otro tema específico que no se aborda en el curso y una preocupación para aquellos que lo estudian es el asesinato tratándolo como una ilusión o a través del perdón tal vez la dificultad viene de percibir a otro como un cuerpo solamente creo que esa es la ecuación fundamental ego cuerpo que es responsable de una enorme cantidad de nuestra infelicidad que es el núcleo mismo de la misma sin duda el asesinato es un tema muy emocional para todos nosotros pero la transformación interna que nos preocupa aquí tiene que ver con nuestro propio cambio de percepción nuestra propia habilidad para reconocer que el miedo es un problema que todos tenemos ya sea en forma de asesinato ataque o pérdida lo que queremos aprender es cómo enseñar el amor para que el miedo ya no sea parte de nuestra conciencia cuando cambiamos nuestra propia conciencia y nos damos cuenta de lo que en realidad está pasando estamos ayudando a todos los demás a hacerlo y pienso que es a través de este proceso como contribuimos para conseguir una sociedad más sana y un mundo mejor otra preocupación vital de vivir esta vida es la muerte o sea morir porque el curso no se ocupa de esto para nuestra tranquilidad creo que sí el curso dice muy claramente que no hay muerte el hijo de dios es libre en cierto sentido dado que fuimos creados eternos literalmente nunca nacemos por lo tanto nunca podemos morir es decir dentro del marco de la eternidad siempre hemos existido como una extensión del amor de dios pienso que la noción de almas recién acuñadas que vienen a este mundo material por unos cuantos años y luego van al gran más allá no es la lección que el curso enseñaría el curso declara repetidamente que permanecemos como dios nos creó permanecemos como aspectos eternos del espíritu y no estamos limitados por la forma cuando el cuerpo ya no está vivo y animado simplemente significa que ya no tenemos uso para él nuestro cuerpo no tiene nada que ver con nuestro estar vivos o muertos porque nuestro cuerpo no es nuestra verdadera realidad y los animales ya que el curso tampoco los menciona donde encajan los insectos las plantas los árboles el curso el curso usa frecuentemente la frase todos los seres vivos una vez más cualquier cosa que tenga vida tiene vida eterna ya que toda la vida proviene de dios y es una e inseparable ciertamente la fuerza vital que anima a los animales y a las plantas es la misma fuerza vital que nos anima y siempre me sorprende lo que los animales pueden enseñarnos que rápido un perro por ejemplo puede perdonarnos por pisarle la pata no guarda resentimientos y sin embargo nos muestra amor instantáneo en el momento en que abrimos la puerta cualesquiera que sean las quejas que pudieran haber existido no son mantenidas en la mente de un perro así que creo que las mascotas son maravillosas maestras del perdón para todos nosotros son extensiones del amor de dios en traer alegría y dimensiones adicionales de amor a nuestras vidas y que hay de matar ciertos animales y comérnoslos como encaja esto con abrazar toda la vida y tratar de no separarse de ella mucha gente elige ser vegetarianos por muy buenas razones cualquier cosa que aumente nuestro sentido de culpabilidad no sería en nuestro propio interés personal iluminado así que creo que los estudiantes del curso determinarán qué es lo correcto para ellos al escuchar a su propio guía interno Jesús nos enseñó a no preocuparnos tanto por lo que ponemos en nuestra boca como por lo que dejamos salir de ella así que no es lo que comemos sino nuestros pensamientos y cómo nos relacionamos con los demás lo que da testimonio de nuestro progreso espiritual lo importante es la oportunidad que tenemos a cada instante de elegir entre expresar el miedo o el amor en nuestras vidas a partir de esta premisa se podría concluir entonces que los cuerpos no son vida el cuerpo es un vehículo de comunicación y aprendizaje la fuente de la vida es siempre espiritual el curso también nos enseña que siempre que tengamos preguntas sobre cualquiera de nuestras decisiones o elecciones en esta vida podemos pedir ayuda para hacerlas a nuestro guía interno o como el curso se refiere a él el espíritu santo con respecto al guía interno el curso advierte sobre cómo diferenciarlo del ego ¿no? ¿cómo lo distingues tú del espíritu santo? ¿cómo sabes quién está hablando? bueno el curso dice que el ego siempre habla primero y que está equivocado el hecho el hecho de que nuestro guía interno nunca sea estridente sino que nos hable con voz pacífica y amorosa es un signo de su autenticidad y creo que todos nosotros tenemos que aprender con la práctica a hacer esa distinción ¿cómo te enfrentas tú personalmente a este problema? si no me siento en paz sé que estoy escuchando la estática superficial de mi ego entonces vuelvo a elegir y trato de soltar la interferencia para poder escuchar la voz calmada de mi guía interno el curso identifica esta voz como el espíritu santo también dice que Jesús está igualmente disponible para ayudarnos de esta manera en todo momento en este sentido Jesús es considerado nuestro sabio hermano mayor cuyo mensaje no es diferente al del espíritu santo ya que todos los maestros de Dios tienen el mismo mensaje ¿crees que esas referencias no convencionales a Jesús y al espíritu santo así como a otros conceptos nuevos con respecto al cristianismo contradicen a los cristianos tradicionales? bueno yo creo que si nos referimos a las enseñanzas originales de Jesús la respuesta es no por ejemplo el curso ilumina y amplifica las enseñanzas de Jesús sobre la importancia fundamental del amor y el perdón creo que la religión institucionalizada a veces ha perdido de vista la esencia de ese mensaje por su énfasis en la culpabilidad entonces ¿no crees que el curso confronta al cristianismo o a cualquiera de las religiones actuales? creo que el curso está claramente de acuerdo con la filosofía perene que subyace a todas las grandes religiones sin embargo hay algunas diferencias fundamentales como el énfasis del curso en renunciar a nuestra creencia en la realidad del pecado y la culpabilidad la religión como la experimenté cuando era más joven parecía acentuar estos aspectos negativos el curso sin embargo continuamente nos dice que no tenemos culpa que permanecemos tal como Dios nos ha creado que podemos estar equivocados pero que los errores piden corrección y no castigo los conceptos de culpa pecado y castigo son totalmente ajenos a la orientación del curso el curso afirma inequívocamente que el amor es nuestra única realidad y el amor no mata para salvar cualquier religión que enfatice el temor la culpabilidad y la separación de Dios obviamente tendría problemas con el concepto del curso de unidad y amor total sin embargo el curso no discute la religión institucional y no aconseja a nadie que renuncie a ser miembro de una iglesia de hecho creo que el material del curso sería muy enriquecedor para la gente que quiere desarrollar una vida espiritual más rica dentro de su propia tradición es ecuménico sé que hay algunos ministros George McLear de la iglesia presbiteriana de Saulsalito California es uno de ellos que enseña el curso regularmente en sus iglesias Terry Colwood Taker quien tiene un ministerio televisivo de gran alcance tú dices que el curso es ecuménico pero que es decididamente cristiano por naturaleza usando el marco cristiano del Padre el Hijo y el Espíritu Santo eso es verdad el curso utiliza la terminología cristiana pero al mismo tiempo transmite verdades espirituales universales razón por la cual la gente de todas las religiones puede encontrar la valiosa creo que el curso lo dice muy bien cuando dice una teología universal es imposible pero una experiencia universal no solo es posible sino necesaria poco después de que empezamos a transcribir el material empecé a leer bastante ampliamente en la literatura mística del mundo uno de los primeros escritores que me impresionó profundamente fue Vivekananda en su exposición de la filosofía Vedanta de la India fue discípulo de Ramakrishna quien a finales del siglo XIX y principios de este siglo fundó varios ashrams y centros de enseñanza en este país la filosofía de Vedanta Advaita expuesta por Vivekananda parecía tener algunas similitudes sorprendentes con las enseñanzas del curso aunque el contexto y el lenguaje son diferentes recuerdo que en ese momento pensé que el curso podría describirse como una forma de Vedanta cristiano nota Ramakrishna fue un santo singular en este sentido pues abrazó de forma consecutiva las principales religiones budismo cristianismo islam e hinduismo encarnado un auténtico espíritu ecuménico nota del traductor los estudiantes de budismo me dicen que las similitudes entre el curso y las enseñanzas budistas son muy sorprendentes curiosamente también es interesante el hecho de que muchas personas asociadas con el curso han venido de origen judío y lo han encontrado extraordinariamente significativo y útil a pesar de la terminología cristiana así que me ha impresionado lo ecuménico que es el curso y que su propósito no es aumentar nuestra sensación de separación sino unir a la gente y veo que esto sucede en cientos de grupos de estudio formados por personas de todos los caminos espirituales y religiones que vienen regularmente para discutir y estudiar el curso para mí esto demuestra una unión espiritual y la voluntad de dejar ir un sentido de separación de uno del otro o de Dios de esto se trata realmente el curso las experiencias que podemos derivar de seguir las enseñanzas del curso son mucho más importantes que estar atrapados en cualquier trampa semántica sobre términos particulares por lo tanto estoy a favor del uso ecuménico más amplio de los conceptos del curso en una variedad de contextos y sé que la gente está haciendo eso y lo aplaudo ¿qué pasa con el uso exclusivo de términos masculinos en el curso como padre e hijo él o él con respecto a las alumnas? sé que algunas mujeres han estado perturbadas por el uso de la terminología masculina y han pensado en sustituir los términos femeninos varios de los que han considerado hacer esto concluyeron que la madre y la hija ella o ella solo les lanzaría a otra polaridad otros han encontrado que el uso de la palabra espíritu un término completamente neutral y andrógeno resuelve el problema para ellos ¿cuál ha sido la reacción a todo esto entre sus viejos amigos y colegas compadecidos comprensivos solidarios disociados preocupados no he estado no he estado en contacto con muchos de ellos aunque los pocos con los que he estado en contacto son comprensivos con el material no tengo ni idea de cuál sería la reacción general entre mis antiguos colegas ni he intentado averiguarlo sin embargo estoy seguro de que la mayoría de ellos habrían pensado que Helen y yo estábamos locos en ese momento si hubieran sabido lo que estábamos haciendo ten en cuenta sin embargo que todo comenzó en 1965 y ahora es 1984 cuando pienso que hay mucha más receptividad a los conceptos espirituales que hace 19 años así que tal vez no sea justo especular sobre ello ahora al mismo tiempo tú y Helen no se lo mostraron a nadie entonces lo escondieron y sus actividades fueron completamente secretas sí y ciertamente no se lo habría mostrado tenía más sentido común que eso mi tarea tal como lo vi fue aprender el material y no confundir mis responsabilidades en el centro médico con nuestra transcripción del curso pero como he dicho hoy es otro día mucho más brillante qué piensas ahora de todo esto el hecho de que fueras una parte especial e integral de lo que algunas personas prominentes han llamado un curso de milagros como uno de los documentos más importantes del siglo francamente Helen y yo no teníamos intención de publicar el curso cuando lo estábamos transcribiendo todo lo contrario el material parecía específicamente para nuestra educación espiritual lo considerábamos nuestro secreto culposo algo que nos habíamos comprometido a hacer pero en ese momento no había indicios de que deberíamos compartirlo con otros cuando acordamos publicarlo anónimamente pensé que muy pocas personas estarían interesadas en cambiar sus percepciones a través de los métodos sugeridos por el curso pensé que era demasiado difícil ciertamente nunca esperé que miles de personas considerarían el curso como su mapa de retorno a casa estoy agradecido de que Helen y yo hayamos podido completar nuestra parte para que el curso estuviera disponible y estoy igualmente agradecido al gran número de estudiantes que hoy en día están haciendo sus propias contribuciones de muchas maneras diferentes con varias traducciones ya en marcha es evidente que los conceptos del curso seguirán llegando a un público cada vez mayor es maravilloso saber que tanta gente en todo el mundo está usando el curso para facilitar su propio despertar espiritual creo que el curso expone lo que está sucediendo con claridad poética en el siguiente pasaje la mente que duerme no puede sino despertar según ve su propia perfección reflejando al señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que allí se ve reflejado y ahora ya no es un simple reflejo sino que se convierte en aquello que refleja y en la luz que hace que el reflejo sea posible la visión deja ahora de ser necesaria pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente su ser y su santidad ¿cuáles son tus planes a partir de ahora? actualmente estoy trabajando en un libro con el psiquiatra Jerry Jampolsky y Pat Hopkins que es escritora y editora basada en conceptos relacionados con el curso este libro será publicado por Van Tam en algún momento del próximo año recientemente he completado un capítulo con Roger Walsh otro psiquiatra para The Comprehensive Textbook in Psychiatry editado por Friedman y Kaplan que también será publicado a principios de 1985 mis metas inmediatas son continuar la exploración de maneras en las cuales los conceptos del curso pueden ser aplicados en mi vida y extendidos para ayudar a otros fin de la exploración de la exploración